Siopo JP Chifla La mera neta soy mi paleta Un maldito dolor como metanfeta No me gusta secarme mucho hacia una grieta Los perros son de guerra como la vereda En mi carrera voy sobre la meta A veces ando solo parezco cometa Me gusta hacer ceritos en la camioneta La droga siempre llega a perro en la maleta Pita malanda, rimas para la banda Llegaron los que en corto perro a la lona lo mandan Haciendo un toque pa' que todos fumen ganja De la que fumas si sientes que te desmaya Aquí seguimos Escucha el beat y mi latito A cualquier hora hacemos ruido Somos de barrio pero estamos bendecidos Llegamos con pura candela Dependente la vela Fumando de la buena Watch out como le suena Tiran pero la pela Mi lírica te enreda Pa' nada que me frena Tenemos pa' la crema Si no sabe ni que show No hable cosas que no son La envidia se los comió Pero a mi no me importó Disfrutando el loquerón No saben lo que costó Pero si se demostró Lo bueno tarda y llegó Ando chido con mi clica Y es normal Si a mi me critican Me da igual No se porque esto les pica Y se me da Diga lo que digan Po' abría Ando chido con mi clica Y es normal Si a mi me critican Me da igual No se porque esto les pica Y se me da Diga lo que digan Po' abría En corto se van con la finta Perro los hacemos de agua Ya nadie nos apaga Traigo prendida la flama Tu huacha como suena Esto aquí no se acaba Voy por lo que quería Y todo lo que me faltaba No pregunte ni un porqué Le metí no le afloje Ando como DVD Tu solo mira quien suena Perro pues que fue Yo soy lo que usted no crece Todo lo que pase Por eso a mi no me frena Me tiene sin cuidado Todo lo que han hablado Por eso me vale Que eso lo que digan de mi vida Loco estoy activado De flow estamos pasados Ahora les digo chao Con permiso se me cuidan Caca Me río en su cara Madafaca A mi quien me protege Esa es la flaca Que se creen valientes Si le sacan Lo corto y me prendo ese toque Le jalo y que se note Rolas para la calle Pa' que la banda sea lo que No viste hasta que choque Discutor no me provoque Del barrio para el barrio Un corto me topa en el bloque Usted sabe donde salimos No freno y en corto le meto candela Le sigo cantando pa'l barrio Enfocado lo mio un corto se la pela No la sé si no me conoce En corto se prende la vela De volada lo desconocen Un toque chido y una chela Vengo haciendo ruido Culo salgale del nido Sabe que no me intimido Diferente a lo normal Si la caga no me mido Siempre me miras bien chido Voy buscándole el sentido Camino entre el bien y el mal Que quieren tumbarme No me importa pues que pues Ando viviendo la rezo El estilo de San Andrés De tanta loquera Ya se me zafó la nuez Cerro que le quede claro Por la boca muere el pez Nosotros venimos desde Coahuila No chica pericha Porque también somos marihuanos Rólense otro Saquen esto que Porque quiero andar bien enervado Que de este lado Puro malandro Bien destrampado Bien desquiciado Aquí nos sigue valiendo Puritita madre Póngase bien verga Si llega a toparnos Abraza la verga puñetas Pues que pensaba Pues que creía Mientras me sigan cerrando Mil las puertas Tomen en cuenta Que más me motiva Checa Que no es en vano lo que vengo Yo seguiré siendo de la mía Neta Tengo que sacar toda esa picheira Y la sacaré tumbándole es la puerta A mi me la pela eso Se ve a legos Maldito chaval lo que quiere usted No aguanta una puta chela Y con media clona Casi hasta se muere Sigan de panochones Que los que rifamos Tenemos ese fucking level Yo soy otro grey judo Que salió del ghetto Estoy bien aferrado De esa fuck you hater Nunca me he importado Lo que venga al chile Soy marihuana Y donde sea que yo esté parado Siempre estaré fumando Ajá Me río en su cara Solo guaya Soy todo un cabrón Un madafaka Y heart targetera Es mi placa Vieja escuela ¿Qué pensabas? FF interviewing FF Presipciones Tres Tres Gracias.